¿Estamos en vivo? Ahí estamos. Hola a todos, seguidores de Panorama Deportivo. Un poco nervioso estoy. Bueno, gracias a Diego por darme la oportunidad de estar hoy en Panorama Deportivo en vivo. Estamos en vivo, mejor dicho, con nuestro pálpito. ¿Qué hora es para que vea que está en vivo? Dígame la hora, ya se va. 13.56, exactamente en este día miércoles 9 de julio. Estamos en vivo a esta hora. Estamos en vivo. Ya me estoy relajando y creo que ya me olvidé de quién fue. Bien, bastante bien eliminatoria nuestro pálpito. Lo he visto muy bien a la selección argentina. Lo he visto muy bien. El próximo miércoles vamos a estar nuevamente en vivo, dando los pálpitos para la segunda fecha. Y, por supuesto, vamos a hacer como algo para darle ese toque de suerte. Creo que necesita un poquito de suerte. Un poquito de suerte. Ahí tenemos acá. No había visto. Ya lo tenemos. A ver, ahí está. La esfera mágica que vemos alguno de los resultados por ahí. Queda ahí como... Y tenemos que elegir. No se ve muy bien. Así que hoy el miércoles vamos a traer algo para darle ese augurio a nuestra selección argentina para que vea si se queda de una vez por todas con la Copa América. Se nos viene negando de estas últimas Copas América a nuestra selección argentina. Bueno, vamos a arrancar con los pálpitos. Me están apurando porque nos quedan cuantos o pocos minutos. Vamos con los pálpitos. A ver. Arranca el domingo. Brasil-Venezuela. Vamos con ahí. Brasil-Venezuela. A ver, a ver, a ver, a ver. El ganador. El ganador entre Brasil-Venezuela va a ser Brasil. Sí, uno de los candidatos. Brasil va a ser el ganador. Le va a ganar a Venezuela. En el primer partido. Vamos con el otro. Vamos con el otro. Otro partido. A ver, estoy esperando que me den el ok acá con el banner. Cuando me lo ponga. El otro partido es... ¿Colombia? No. No, no, no. Las luces. Me han apagado las luces acá. Colombia-Ecuador. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, nuestra esfera mágica. Colombia-Ecuador. El ganador va a ser Colombia. Colombia se va a quedar con la victoria del inicio de la Copa América. Vamos con el otro partido, pero para lunes ahora. Argentina-Argentina frente a Chile. Recuerdo que viene de empatar Argentina con Chile. La eliminatoria 1-1. Pero, a ver, a ver, a ver. Está ahí entre empate y victoria argentina. A ver, a ver, a ver. Está ahí, ¿eh? Empate y victoria argentina. A ver, espera un ratito más. A ver, a ver, a ver. Ahí, ahí. Ahí, a ver, ahí. Va a ganar Argentina. Va a ganar Argentina. Va a ser el ganador de este partido. También van a ganar... Todas victoria, ¿eh? Todas victoria en el inicio de la Copa América. ¿Y qué nos queda? Un partido más. En el grupo A. Paraguay-Bolivia. A ver, a ver, a ver, a ver. Bien Bolivia anoche. Sacándole un empate a Chile. A ver, a ver. A ver ahí. El ganador va a ser Bolivia. Guarda con Bolivia en la Copa América. Guarda con Bolivia en la Copa América. Guarda con Bolivia. Bueno, ahí están todos nuestros pálpitos. No han llegado mensajes. No han leído los mensajes. No tenemos redes sociales nosotros. Pero Panorama Deportivo, sí. Nos han enviado mensajes. Hoy me llegó un curioso mensaje que me pasó Diego. Me lo mostró. De que querían sembrar la quinta. Bueno, así que, bueno, querían que podamos usar la esfera mágica si llueve, si puede sembrar. Lo han pedido. Distintas cosas en TikTok, sobre la mayoría. Yo también sigo el TikTok de Panorama y veo todos los comentarios a nuestra persona. Y hay muchos comentarios. Por el momento vamos a hacer pálpitos. No me animo a ver, digamos, otras cosas, decirle. No sé si usted quiere saber algo, se lo digo. Intenta, veis si una esfera ve algo. ¿Qué quiere saber? Si va a ganar el Kini. A ver, no veo esas cosas. Yo veo algunos pálpitos de los partidos. Hemos acertado que ganaba también Racing de Córdoba, el Esportivo Herano de San Francisco. También, son pálpitos. Estudiamos los partidos, miramos todo y sacamos el pálpito y nos ayuda a la esfera mágica que ve un poco por ahí más allá. Y para estar un poquito más seguro, pero puede fallar. Le agradezco a todos que nos sigan en TikTok, panoramadeportivo.com.ar. Estamos ahí, vamos a cargar, aparte del canal, cargar también nuestros pálpitos. Agradecerle a Panorama Deportivo por darnos la posibilidad de estar aquí. El próximo miércoles vamos a venir y vamos a hacer algo con nuestra esfera mágica. Para que a Argentina le falte un poquito de suerte. Un poquito de suerte para que Argentina sea campeón de la Copa América. Así que vamos a destrabar eso, más que todo con la buena onda. Nosotros no hacemos nada de otro mundo. Esa es buena onda y traemos a los pálpitos nuestro conocimiento para todos ustedes. Le doy el paso a Diego para que se despida de Panorama Deportivo. Así que agradecido a todos, nos reencontramos el próximo miércoles con el gurú, con nuestro pálpito. Y hablando un poquito de cómo nos ha ido en estas primeras fechas de la Copa América. Vamos a estar atentos a lo que deje la Copa América. Chau, chau. Chau, Diego. Gracias. Ahí pasaba los pálpitos del gurú, dejando sus pálpitos para el domingo, también para el lunes. El miércoles va a volver, veremos si lo podemos traer otra vez en vivo, el gurú, aquí en Panorama Deportivo. Hemos llegado al final nosotros de nuestro Panorama Deportivo. Nos encontraremos la próxima semana con más entrevistas, con más retro, con más Copa América, con toda la ilusión de nuestra selección argentina. Estaremos con toda la información de la Copa América y con nuestro gurú, con nuestro gurú que prometió para el miércoles que va a venir, hacer como un ritual, algo para darle, porque se necesita por ahí un poquito de suerte. Gurú no hace trabajo, nada, da su pálpito, pero va a traer como una buena onda para esa pequeña suerte que necesita la selección argentina para ser campeón de la Copa América, ser campeón de América. Así que se va a preparar para el miércoles, así que estar atento de la nueva presentación de gurú aquí en Panorama Deportivo. Ahora sí, buen fin de semana para todos. Nos encontraremos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Chau, chau. Chau.